¿Qué tal amigos de Maxson? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, les voy a dejar una pequeña recomendación para todos ustedes que tengan motores TFCI y que se les olvida que hay que hacerle este servicio de la banda de distribución. Vamos a tener este video donde vamos a mostrar cuánto salió, las válvulas que salieron dañadas, el árbol que también salió dañado, en este caso la bomba de alta también salió dañada. Vamos a ver esta cuestión muy importante en los vehículos que es la banda del tiempo. En los TFCI todavía son banda, en los TFCI ya aplica cadena, pero de todas formas es muy importante, ya sea por la banda o ya sea por el tensor, que debemos siempre de revisar esto en nuestros vehículos. Normalmente te lo recomiendan a los 80 mil kilómetros, pero lo importante es que ustedes sigan sus servicios que se marcan en el manual. Este coche, por ejemplo, que es 2.0 TFSI, bueno, se rompió la banda, el dueño le siguió dando marchazos y ahí es donde tenemos un gran problema, pues el carro golpea las válvulas más de lo que ya estaba dañado el mismo. Entonces, ¿qué vamos a ver en este video? ¿Cómo se repara esto? Vamos a checar la banda del tiempo, vamos a ver cuántas válvulas se dañaron, se doblaron, se rompieron. En algunas ocasiones la válvula puede llegar a perforar el pistón, no siempre pasa o puede haber otro tipo de daño, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a cambiar aquí en dado caso de que sean las válvulas? Pues las válvulas, las guías, los sellos y todo lo que se necesite para que el coche quede perfectamente. Entonces, vamos desarmándolo, vamos viendo qué tal y pues a ver cómo le va este motor. Ok banda, seguimos con este carrito que es importante explicar que para poder sacar la cabeza, ¿qué requerimos mi estimado? Sacar el turbo, quitar de todas las mangueras de la línea de la bomba, desconectar también las mangueras que van atrás del respiradero, perdón, de la PCB. ¿Qué más? Tiempo y es importantísimo, si no tiene la herramienta para los árboles, marcarlos, ¿no? Dejar bien el tiempo, porque una vez que quiten la tapa de aquí, aquí es donde están los tornillos de la cabeza, entonces hay que sacar todo para poder ver el daño y pues hay que ser entusiastas de que todo va a salir bien porque pues ahorita no sabemos qué va a pasar. Se puede sacar la cabeza sin el turbo, si aflojas el dumpa y las líneas de lubricación. Se hace así atrás nada más. Se aguantaría, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que es más fácil quitarlo, son pocos tornillos los que lleven en múltiple y se evitarían muchos problemas. Entonces pues vamos a utilizar también aquí la magia de la edición para adelantarnos un poquito más hasta el punto de que ya lo vamos a sacar. ¿Vas a quitar el manifold o lo vas a sacar con todo? Sí, hay que quitar el manifold todo. Ok, sacar el manifold también. Y sumitar desde la garganta. Bueno, aquí ya tenemos el primer error. Tiene una zanja muy grande esta parte. Aquí se ve claramente como cabeceo. Híjole, el camp follower le dio en la torre también a esta parte de la bomba. El árbol se ve también muy mal. Y pues bueno, la verdad es que son cosas que no se ven hasta que lo comienzas a desarmar. Pero pues ahí tenemos los resultados de lo que pasó por esta situación de que el coche valvuleó. Y bueno, ya cosas que se están agregando. Ok, banda, pues ya tenemos fuera la cabeza. Precisamente aquí podemos ver estas válvulas que están dañadas. Vemos que sufrió un daño. Aparte de lo que ya les había mostrado del árbol, todavía vamos a tener que reemplazar aquí las válvulas, obviamente guías, y pues que todo quede perfectamente bien. Y aquí tenemos la causa de todo. Se ve perfectamente bien y claro que fue por este valero. Podemos ver cómo está destruido completamente. Aquí lo notan ustedes. Y aquí podemos ver uno que sí está bien. Está usado obviamente, pero es nada más para que vean la diferencia. Entonces, pues muy importante también en su distribución, pues cambiar todo este tipo de cosas. Aquí vemos claramente la banda también. Y cómo se golpeó el pistón. Entonces, no pasó nada en los pistones, todo está bien. Hay que empezar a limpiar todo perfectamente. Todo, 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 para que no quede ningún residuo de aceite. Y descarbonizarlo perfectamente también. Y pues arreglar la cabeza. Entonces, pues ya se viene mostrarles cómo quedó la cabeza ya reparada. Y montarla nuevamente con sus empaques y todo nuevo para echar a andar nuevamente este Audi. Ok, banda, pues ya está aquí la cabeza del coche. Se cambió el empaque. Acá está el empaque viejo. Se cambió el empaque nuevo totalmente. Y pues resultaron dañadas todas las válvulas. ¿Qué más estuvo dañado? El árbol que damos, ¿verdad? También se dañó. ¿Polea? Bomba de alta. ¿Y qué otra cosa? Pues de todo, un poco. ¿Cuánto salió la reparación de esta cabeza? Ah, y la distribución. ¿Cuánto salió? La cabeza, 3,400 pesos, cambiándole todas las válvulas. Todas las válvulas. Asientos. Asientos. Y ellas. Y sellos de válvulas. Ok. Entonces, de ahí todavía faltaría precio del árbol, precio de la bomba. Pero si fuese... El sechor del tiempo. Ah, sí, es cierto. También estaba roto el empaque. El empaque. Y, bueno, muchas cosas más. Así es. Que ahorita lo que ya va a hacer es empezar a torquear. Ya lo hemos mostrado en alguna otra ocasión, cuando pusimos doble empaque para calzar precisamente la cabeza en los autos turbo. Y, bueno, aquí les quiero mostrar un poco de lo que se van a ir gastando ustedes poco a poquito, si no cambian a tiempo su distribución. Una distribución la pueden encontrar desde, ¿qué será? Unos 2,800 pesos hasta unos 4,000, me parece. Así es. Más la mano de obra. Pero, de todo más, acá se tiene que cambiar. Sí o sí se tiene que cambiar. Y se hubiera ahorrado una lana si lo hubieran hecho a tiempo, ¿no? Entonces, aproximadamente me van a preguntar las personas cuánto es el tiempo estimado del cambio del kit de distribución. Más o menos, entre 60 y 80,000. Ahí está. Entonces, serían aproximadamente, después del servicio de los 60, el que sigue es el servicio de la distribución. Entonces, pues, bueno, vamos a checarlo. Vamos a ver las refacciones. Ahorita van a empezar a torquearlo ya para que quede bien. Tenemos que empezar a torquear de menos a más, poco a poco, sin desesperarse. Recuerden que nosotros recomendamos un poquito más el torquímetro como este que están utilizando, al torquímetro, pues, digital, ¿no? Bueno, ya son cuestión de gustos. Agárrense bien, siempre de la parte de abajo. Agárrense bien del torquímetro para hacer buena palancra. Importantísimo, ya quedó el motor, perdón, la cabeza totalmente de las válvulas. Ya está el empaque nuevo, importantísimo cambiarlo. Pues, sigue la reparación de este carrito y, pues, ya está muy avanzado. Ya lo vemos con su tapa, ya está a tiempo todo. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué tenemos pendiente? Pues, ya nada más armar... Nada más falta la cámara de vacío, atenden, múltiples de admisión... Múltiples de admisión y mangueras, ¿no? Mangueras, nada más. Y, pues, echarlo a andar, que les va a tocar ver todo lo que se ha hecho. Yo les comentaba que íbamos a hablar de costos. Más o menos, ¿te acuerdas de costos de la cabeza, de las válvulas? Más o menos que tengan una idea de la reparación que les saldría... Bueno, en este caso hablamos de que se dañó la bomba de alta. Pero, este... Yo sé que me dijo el cliente que se basó en árboles y bomba de alta, ahí está. Ajá, ¿la bomba? Alrededor de 13 mil pesos. Más todo lo que fue, cabezas... Más la reparación de la cabeza, de las válvulas... Más mano de obra, más kit de distribución... Todo eso. Híjole, pues miren, bastantito. Pero ahí va, ahí va, ahí va. Ahorita ya se va a acomodar todo para que quede perfectamente bien y, pues, echarlo a andar. Pues, bandita, llegó el momento ya de revisarlo. Las galletas. Llegó el momento ya de echarlo a andar. Ya está lista la bomba de alta. Ya está listo conectado todos sus sensores. Aquí nada más faltaría la tapa para conectarle el MAF, pero se puede revisar el coche que prenda sin ningún problema. Ya tenemos líquidos, aceite, agua. Así es. Ok, pues, ya nada más sería que agarre un poco de carga y, pues, darle marcha. Hay que abrir el switch varias veces para que cargue la bomba de alta y tiene que prender sin ningún problema. Entonces, pues, vamos cargándola y vamos dándole acción. Pues listo, ahora sí. Va que vaya, cargó, ya está todo, líquidos, todo sin problema, batería bien. Vamos a darle. Ahí está. Como cerillito. Así tienen que prender. Aquí nada más vemos que tiembla un poco. Bueno, pues, no tiene el MAF. Hay que revisar que todavía ha quedado bien. Se tienen que revisar códigos para poder ya entregar el vehículo a su dueño. Y, pues, bueno, agradezco muchísimo a la refaccionaria Safe que nos proporcionó las refacciones para este vehículo. Todo lo que necesitan, refacciones, saben que lo pueden encontrar con ellos. Así que, pues, ánimo, banda. Ya se dieron una idea más o menos de lo que sale. Lo difícil que es, pues, conseguir las piezas ya de estos autos. Pero, pues, bueno, el cliente se da la tarea de encontrar bomba, encontrar árboles y todo lo que se dañó. Pues, ¿ustedes lo vieron? Ahí está ya funcionando este Audi. ¡Está vivo! Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenmelo, por favor, aquí en los comentarios. Recuerden que tenemos un grupo de consultas donde se pueden agregar ustedes respondiendo tres simples preguntas. Y, pues, bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Espero que les guste el video. Seguimos en un próximo video. Y estamos a la orden. Recuerden mucho que estén muy bien y hasta luego. Recuerden mucho que estén muy bien y hasta luego.